Amigos, ¿cómo están? Gracias por estar conectados en este espacio, en este tiempo, quiero mandarles un saludo en el Señor a todos, sean bienvenidos, gracias, si tú puedes compartir esta publicación nos ayudaría muchísimo a poder difundir más la palabra. Vamos a orar para empezar, gracias Señor por este tiempo, gracias por conectarnos Señor en este medio, Señor audiovisual, Señor en esta transmisión, Padre ayúdanos a comprender todo lo que vamos a hablar acerca de tu palabra Señor en este tiempo, gracias por aquellos que están con nosotros conectados Señor, que esta palabra sea de edificación Señor en medio de tu iglesia Señor y gracias Padre porque tú estás presente en medio de nosotros, te damos y bendecimos tu nombre, Amén. Amén. Familia hermosa, sería lindo que puedas abrir tu Biblia en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 1, es donde vamos a empezar nuestro pequeño estudio y bueno, si tienes un lápiz y un papel donde puedas anotar aquello que hablemos juntamente en este tiempo, sería lindo que lo puedas anotar. Vamos a Romanos capítulo 12 versículo 1 que dice así, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. En esta porción de la palabra, vamos a identificar cómo debe ser nuestro culto hacia el Señor y vamos a identificar dos cosas importantes que son el sacrificio y también que debe ser un sacrificio vivo, también santo. Dos cosas importantes que conforman lo que es nuestro culto racional. Si tú te has preguntado cómo es que debe llevar tu culto racional hasta este momento, es de esta manera, es de esta manera, tiene dos componentes que son el sacrificio vivo y debe ser santo. En otra versión de la palabra, en una nueva traducción viviente, habla sobre el culto racional como la verdadera forma de adorar a Dios y te lo leo como dice así, dice en Romanos 12 capítulo 1 en la nueva traducción viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y como dice la porción de la palabra, esta es la verdadera forma de adorarlo. En Romanos, Pablo está hablando de ser un sacrificio vivo. Y hay dos cosas importantes que hablan acerca del sacrificio. Una es que es mencionada en el primer libro de Samuel, donde habla que el sacrificio está elevado al mismo rango de la obediencia. ¿Y eso qué quiere decir? Que también sacrificio no solamente tiene que ver con que vamos a entregar nuestra vida, con que vamos a sacrificar todo aquello que deseamos, sino que tiene que ver con una actitud. Y más que todo, eso es lo que releva en el libro de Primera de Samuel, porque dice aquí, en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí estamos hablando acerca de un tema muy importante. ¿Por qué debe ser un sacrificio vivo? ¿Y por qué debe ser santo? Sabemos que santo está apartado. Significa apartado de. Por eso nuestro servicio y Pablo recomienda que nosotros nos presentemos delante de Dios apartados de este mundo. Apartados de aquello que son nuestros deseos. Y también debe ser una actitud de obediencia hacia él. Por último, en el libro de Miqueas, habla y dice, en el capítulo 6, versículo 6 ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿O daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Sin embargo, Dios responde de esta manera al profeta diciendo lo siguiente Oh hombre, te he declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Claramente aquí Dios está pidiendo tres cosas para poder cumplir aquella idea de lo que es sacrificio que son justicia, misericordia y humildad. Tres cosas importantes que habla y que pide Dios para que se cumpla nuestro culto racional. Ahora, ¿por qué estoy hablando sobre el culto racional? Porque lo siguiente va a parecer un poco raro que me estoy contradiciendo, pero te pido que me ayudes a enfocarnos de lo que simplemente vamos a compartir. Muchas veces esto que hemos explicado es una locura para los del mundo. Porque nosotros no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Por tanto, todo lo que nos rodea va a afectar nuestro comportamiento y va a afectar todo aquello que adoramos. ¿Sí? Entonces, tenemos factores externos que muchas veces no son de la mejor manera para poder buscar el camino de la verdad y buscar la santidad delante de Dios. Es por eso que hoy quiero enfocarme con esta pequeña introducción en esta parte de la palabra. Muchas veces nos van a llamar locos por tratar de vivir la verdad. Muchas veces nos van a llamar de locos por tratar de ser íntegros. Y es más, si tú eres un recién convertido, tú sabes muy bien cuántos de tus amigos han hecho la bullying y te han dicho, oh, el aleluya, oh, el que ya no toma, o el que antes era mujeriego, ahora ya no es mujeriego, o el que antes era mentiroso, ahora ya no es mentiroso. Y ese bullying lo vas a vivir toda la vida. Es por eso que hoy quiero animarte a que hoy puedas fortalecer tu vida con esta palabra y podamos juntos caminar al camino de la perfección y poder realizar juntos ese culto racional. Como dice la palabra, la verdadera forma de llevar nuestro culto delante de Dios. Así que hermano, hoy te pido que estés atento en lo que vamos a hablar, porque simplemente te va a ayudar a fortalecer todo aquello que está debilitado en este tiempo. Y vamos a comenzar. Mira, estaba hablándote de personas que han sido transformadas y muchas veces vas a recibir ese bullying. Mira, no eres el único que ha recibido ese bullying. El apóstol Pablo fue llamado como loco, fue tildado de loco cuando él estaba compartiendo su testimonio. Y te lo demuestro en la palabra. En el capítulo 26 del libro de Hechos, tú puedes leer la historia de la conversión de Pablo. Si bien en el capítulo 9 habla de cómo realmente Pablo se convierte, Pablo es llevado delante de reyes, delante de personas muy importantes en ese tiempo para poder testificar su testimonio. Y él testifica y habla sobre lo que le sucedió y cómo él fue obediente a esa visión celestial que él había recibido, a toda la obra que Dios le había encargado, cómo él había cumplido hasta ese momento a cabalidad en su tarea. Pero se levanta un gobernante y le dice lo siguiente, y esto está registrado en el libro de Hechos capítulo 26, que dice así. Diciendo estas cosas en su defensa, estaba hablando de su testimonio, dice Festo, que era el gobernador en ese tiempo que lo habían arrestado, dijo a gran voz, ¡Estás loco, Pablo! Las muchas letras te vuelven loco. Y bueno, hasta ahí, si tú lees la historia, él trata de hablar su testimonio y de decir la verdad de lo que Dios había hecho en su vida, y simplemente las autoridades le dicen que estaban locos. Y eso muchas veces pasa con nosotros, es al cotidiano. Muchas veces vamos al mundo, vamos a nuestra sociedad, vamos a nuestro trabajo, vamos a nuestra casa, y si nuestra casa no es cristiana, muchas veces vamos a recibir ese tipo de tildaciones. Aunque no nos los digan, muchas veces en su pensamiento va a estar eso, ¡Este está loco! ¿Cómo va a pensar de vivir por la fe? ¿Cómo va a pensar vivir por esto? ¿O cómo va a pensar si no tienes algo, una base lógica? Entonces, de alguna manera, sufrimos esta clase de contradicción. Pero, te digo algo, no eres el único, ¿sí? Muchos hemos recibido este título de locos, porque simplemente no nos hemos amoldado a este sistema, no nos hemos amoldado a ser como los demás. Y, ¿sabes qué dice el significado de locura? Está escrito de lo siguiente. Una definición de locura es lo siguiente. La locura es un estado irracional extremo, según los parámetros de una determinada cultura o sociedad. Y puede ser real. El mundo está lleno de culturas, y cada cultura tiene una determinada variedad. Y, simplemente, muchos de nosotros no encajamos en esa cultura, porque nuestra cultura es la cultura del reino. La cultura que vivimos es una cultura que viene del reino de los cielos, por tanto, no es de este mundo. Por tanto, es irracional vivir como el mundo quiere que vivamos. Por eso te decía, pareciera que me voy a contradecir, pero no. Dios busca que tengamos un culto racional delante de Él, ¿sí? Que es una manera y debe ser la forma de adorarlo. Pero ese culto racional es irracional para el mundo. ¿Me entiendes? Es una forma irracional al mundo. Tratar de amoldarnos al mundo es lo irracional para Dios. Y tratar de amoldarnos a como Dios quiere que vivamos es lo racional para Dios. Pero el mundo siempre te va a tildar. Entonces, podemos catalogar que nuestra cultura es una locura para el mundo. ¿Sí? De esa manera, por eso dicen Romanos capítulo 12, versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Ves? ¿Cómo Dios nos pide que nosotros nos amoldemos a Él y no nos amoldemos a este mundo? Es por eso que es irracional. Aunque nosotros queramos vivir en integridad, para el mundo siempre va a ser lo contrario. Siempre se va a contraponer una posición con la otra. Porque nosotros no somos de este mundo. No somos de esta realidad. No compartimos las costumbres. ¿Sí? Muchas veces el mundo tiene costumbres, la moda, las situaciones, aptitudes, cosas que se debe hacer. Pero nosotros no encajamos en ninguna. Es por eso que hoy quiero animarte a que sigamos esta locura. Porque pareciera que nosotros estamos ubicados tal vez en fuera de tiempo, tal vez somos muy radicales, tal vez somos muy... Pero de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros debemos vivir de esa manera. Es por eso que te voy a mencionar en tres puntos cómo el mundo moldea a las personas. En la palabra en primera de Juan capítulo 2, versículo 16, dice lo siguiente. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y todo el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tres cosas importantes que el mundo afecta a nuestra vida y que nos moldean mientras no conozcamos al Padre. Que son el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida y el deseo de la carne. Tres cosas que van a afectarnos toda la vida y que van a estar externamente tratando de moldear nuestra forma de pensar, moldear lo que somos. Y te lo leo cómo está en la nueva traducción viviente, si hasta ahorita no has comprendido. Dice lo siguiente de una manera más específica. Dice en el verso 16, dice, pues el mundo solo ofrece un deseo intenso por el parecer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Pero dice también, nada de esto proviene del Padre. Nosotros como hijos tenemos que identificar que hay tres cosas en la vida que nos van a siempre tratar de moldear. Y uno es el deseo físico o el placer físico. No solamente es con recibir las caricias, el ser amado o el ser reconocido, sino que también están entre los gustos o que es aquello que buscamos. Cuando estos deseos toman el primer lugar de Dios, es ahí donde realmente nos estamos desviando. Si nuestros ojos están enfocados en aquello que queremos lograr, en aquello que queremos alcanzar. Y con esto no te estoy diciendo que tal vez no busques tu bienestar. Busca tu bienestar, pero que no reemplace tu visión de estar viendo a Jesús. Por medio de Él vas a encontrar muchas cosas, tal vez mejores cosas de las que te imaginas. Pero cuando se ponen en el centro de atención de tu vida, es ahí el peligro. O qué decir con la vanagloria de la vida. Muchas veces la vanagloria nos puede enorgullecer porque tiene que ver con aquello que hemos logrado, con aquello que hemos trabajado. Muchas veces nos enseñan y decimos que tenemos que estudiar para lograr ser alguien. Y eso no es verdad. Nosotros de por sí ya somos hijos de Dios y no tenemos otro título más grande que ese. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor, nosotros somos adoptados y nuestro título es ser hijos. Pero muchas veces nosotros, muchas personas, trabajamos y trabajamos para ser reconocidos como alguien. O nunca dejamos de estudiar porque necesitamos ser reconocidos para ser alguien. Sin embargo, el valor está en la persona y no en los títulos. Es por eso que todo lo que te voy a decir va a parecer una locura. Porque es algo contradictorio a lo que tal vez tú estás buscando o estamos buscando. Porque te digo, vivamos el camino de la fe, no el de la carne. Sigamos y buscamos al autor de la fe y no nuestros propios deseos. Caminemos en pos de él, en el conocimiento de Cristo y no en buscar el conocimiento humano. ¿Sabes cómo es la definición de un loco? Un loco está tildado como alguien que se sale del esquema o de la norma. De un sistema en el que vivimos que nos educa para cumplir ciertos moldes establecidos. El mundo ya te ha moldeado. Hasta aquí, si tú me estás escuchando y has vivido una vida en el que te has sentido tal vez incompleto. Te has sentido una persona que no ha sido plena hasta el día de hoy. Tal vez estás siendo moldeado por este sistema. Y hoy te pido, vamos, vivamos esta locura, una santa locura donde nos revelamos ante el sistema. No de una manera violenta, ni una manera, o de una manera así que, ahora vamos a hacer lo que queremos. No, vivamos bajo el precepto de Dios. Y sabes, esa va a ser tu mayor locura. A Jesús no lo pudieron parar. Aunque Jesús murió en la cruz, sabía que él tenía que morir en la cruz y estaba cumpliendo su propósito. Por eso hasta ahora los judíos lo odian. Porque él murió de una manera que nadie se esperaba. Pero él estaba cumpliendo su propósito. Sí. Por eso te invito hoy a que caminemos en el camino de la locura. Esta locura santa en la que nosotros vamos a encontrar un propósito. ¿Sabes por qué? Pablo habla en el libro de Corintios, en el capítulo 18, lo siguiente. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice, es poder de Dios. Si tú has sido alcanzado por la palabra y hoy estás en el camino de salvación, quiero decirte que esta gran acción de la cruz ha abierto una puerta, un camino grande de salvación en el cual podemos encontrarnos con el Padre. Y eso es poderoso. En eso se demuestra el poder de Dios que amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para poder estar cerca de nosotros. Díganme si eso no es poderoso. Ahora, tal vez me dirás y me cuestiones y me estés tirando de loco, porque la palabra mismo dice aquí que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero es poder de Dios para aquellos que somos salvos. Y para mí esa obra, esa obra es poderosa. También dice en primera de Corintios, capítulo 1, verso 21, dice, pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sabes, la sabiduría humana hasta ahora no puede entender cómo Dios puede salvar a través de la predicación a muchas personas. Porque es algo ilógico, ¿sí? La sabiduría humana busca que el hombre se salve por sí mismo. Pero Dios nos muestra que no es por sí mismo, sino es por su Hijo y por la fe en una persona. Generalmente la sabiduría está acompañada de la ciencia y la ciencia trata de demostrar los hechos tangibles. Pero la fe no es algo tangible. La fe es una convicción. La fe es algo en el cual caminamos sin ver, pero convencidos de que está ahí. Eso es la fe. Y eso es locura para la sabiduría. Porque la sabiduría humana hasta ahorita sigue buscando una explicación de todo esto. De que si Dios existe o Dios no existe, o qué pasa después de la muerte. Simplemente nosotros por la fe tenemos acceso a que vamos a alcanzar la vida eterna. Y esa es nuestra fe. Y esa es nuestra convicción. ¿Sí? Es por eso que dice en Primera de Corintios, en la Nueva Traducción Viviente lo tilda como Es ridícula para los judíos. Porque piden señales del cielo. Y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Los judíos hasta ahorita no se explican cómo Jesús puede ser el Mesías. Es más, muchos lo han rechazado. Hasta hoy en día lo siguen rechazando. Porque según ellos no cumple lo que el Mesías prometido debería haber hecho. Y los griegos para ellos también sigue siendo como algo ridículo. Porque no lo pueden explicar. Tenemos que entender que la cultura griega está afectando la mayor parte de nuestra educación. Por tanto nosotros tenemos mucho del pensamiento griego. Mucho del pensamiento antiguo griego está en medio de nosotros. Solo ponte a analizar las materias que estamos estudiando en el colegio. Muchas son de origen griego. Y por tanto el pensamiento griego sigue dispersado en el mundo. Y por tanto también es un molde que afecta a lo que tenemos que hacer. Porque nos establece que tenemos que alcanzar títulos. Nos pone títulos, nos pone logros, nos pone que universidad, que colegio. Y con esto no te quiero decir que dejes de estudiar. Sino que enfócate en lo verdadero. Y aún en medio de este pensamiento griego vas a poder sobresalir. Entonces dice, es ridículo para aquellos que buscan la sabiduría humana. Entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado. A los judíos se ofenden porque no lo reconocen como Jesús. Y a los gentiles dicen que son puras tonterías. Claro, tú hablas con alguien que netamente que no cree en Dios. Y te va a decir, Dios no existe. Y se cierran a esa posición. Pero hoy quiero animarte. Que realmente no dejes de predicar. No dejes de hablar. No dejes de vivir. Porque la predicación no solamente es hablar la palabra. Sino que es vivir una cultura. Y mientras tú vivas esta cultura. Mientras tú demuestres qué es lo que ha hecho Dios en tu vida. Tal vez, así tal vez muestres el poder de Dios. De lo que ha hecho en tu vida. Si bien Pablo fue una persona que se transformó de ser asesina. A ser el gran apóstol de los gentiles. Tú vas a ver muchas actitudes de Pablo. Que predicaban más de lo que él hablaba. Si. Entonces, por eso dicen en el versículo 24. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación. Tanto como judíos, como gentiles. Entonces, Jesucristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Jesucristo es el poder. Porque por medio de su poder nosotros hemos sido levantados y somos reconocidos como hijos. Y también es la sabiduría de Dios porque eres la verdad. Él lo declara en el libro de Juan. Yo soy la verdad y la vida. Nadie llega a mí por medio. Nadie llega al Padre por medio. Si no es por mí. Dice el mismo Jesús. Entonces, hoy quiero también tres cosas importantes en las cuales tú puedes avanzar en este tiempo. Para que puedas caminar en este camino de la locura que hemos denominado. Bendita locura porque por medio de ella estamos alcanzando salvación. Somos animados en la fe. Y sabemos que un día Jesucristo va a volver por nosotros. Número uno. Morimos a nuestros deseos. Si bien el mundo quiere amoldarnos a que nosotros vivamos por la carne y nuestros deseos. Yo te invito a lo que dice Romanos capítulo 6. Verso 6 que dice así. Sabiendo esto. Que nuestro viejo hombre fue crucificado. Juntamente con él. Para que el cuerpo de pecado sea destruido. A fin de que no sirvamos más al pecado. Esta acción se hace por medio del bautismo. Si tú eres creyente. Y si hasta ahorita no has dado. Has entregado tu corazón al Señor. Pero no has dado el paso del bautismo. Te invito a que puedas buscar un lugar donde puedas recibir el bautismo. Y de esta manera puedas entregar tu cuerpo en crucifixión. Así como dice también en Galatas. Que estamos juntamente crucificados con Cristo. Y que todo lo que vivimos es en la fe del Hijo de Dios. Es de esa manera que nosotros alcanzamos y nos ponemos en el llamado de salvación. Entonces es necesario que muramos. Muramos como Cristo lo hizo. Crucificados. Y nosotros lo hacemos crucificando nuestra carne. Muriendo a nuestros deseos. Es de esa manera que nosotros somos sacrificados. Pero vivos. No muertos. Sacrificando nuestros deseos. Para que viva Cristo en medio de nosotros. Número dos. Pon tu mirada en Jesús. Y este es el famoso dicho de Hebreos. Capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. No hay mayor cosa que poner nuestros ojos en Cristo Jesús. El que nos va a revelar y mostrar cosas que ojo no vio. Es importante todo lo que tenemos que hacer. Si el mundo nos dice que nos enfoquemos en cosas materiales. En cosas que están en nuestros deseos. Cosas terrenales que van a pasar. Hoy te invito a que puedas levantar tu mirada y ver a Jesús. Él te va a revelar muchas cosas mayores. Si tenías una pequeña visión tal vez. Que está en el Señor. El Señor va a ampliar tu visión. El Señor te va a mostrar cosas mayores de las que te has imaginado. Porque Él es el autor de la fe. Y no hay mayor cosa que aquel que ha vencido la muerte. Y que ha sido el que ha creado la fe misma nuestra. Nuestra salvación. Que esté mostrando aquello que necesitas alcanzar. Tercera cosa que te invito a que puedas caminar en este tiempo. Que es buscar el conocimiento de Cristo. La palabra nos dice que la tercer columna. Que afecta el molde de nuestra vida. El mundo. Es buscar la managloria de la vida. Y habíamos hablado que está enfocado en el conocimiento. En la búsqueda de logros. Sabes, Pablo al final de su carrera se da cuenta algo muy importante. Que está escrito en el libro de Filipenses. Y te lo leo. Dice así. Filipenses 3 capítulo versículo 7 dice así. Pero ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia. Que es para la ley. Sino la que es por la fe en Cristo Jesús. La justicia que es de Dios por la fe. Pablo se da cuenta que Él. Él no era cualquier personaje. Él era un erudito en la palabra. Si tú lees el capítulo 3 de Filipenses. Él se describe como alguien que había alcanzado cierta posición. Había logrado ciertas cosas a su edad. Era un tipo que era muy profecido. O era muy pro como podemos decir. Era muy capo en lo que hacía. Pero Él se da cuenta que todo lo que había alcanzado. Era basura para Él. Y sin embargo Él cuando se dio cuenta. Y se convirtió al Evangelio. Él busca solo una cosa. El conocer a Jesús. Como nadie más lo hizo. Y eso es lo que hoy quiero animarte. Si hoy tal vez estás buscando metas personales. Estás tratando de lograr títulos personales. Enfócate en Cristo. Y te va a ir mejor de lo que te está yendo. Pablo no solamente alcanzó un nivel de revelación único. Que hasta ahorita todos nos sorprendemos. Sino que fue el mayor escritor del Nuevo Testamento. Donde hay cosas que hasta ahorita para nosotros son poco entendibles. Y que hasta ahorita necesitamos leerlas muchas veces para entender. Y esa es la revelación de Cristo en medio de una persona. Así que hoy te animo a que busques el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es lo único que va a hacer que nosotros estemos plantados firmemente a la roca. Porque cuando lo conozcamos a Él, más de Él se nos va a impregnar. Porque es lo que estamos adorando. Porque es lo que Él estamos poniendo al centro de nuestro corazón, de nuestra vida. Y eso va a formar fuertes lazos a Cristo. Y eso son raíces importantes que van a estar en nuestra vida. Y sabes, y cuando el mundo trate de afectarte, cuando el mundo trate de amoldarte a su sistema, tú vas a resistir. Y no te vas a amoldar. Aunque todos nos digan locos. Aunque nos digan que somos unos radicales. Aunque nos digan que somos aburridos. Lo que sea, si tú estás en el centro de la voluntad del Señor, nada de eso te va a afectar. Y quiero animarte de esta manera. Quiero que realmente entendamos lo que el Señor quiere hablar en este tiempo. Que todo lo que hagamos esté en su voluntad. Porque la segunda parte del Romanos capítulo 2, versículo 2, es que de esa manera vamos a buscar, vamos a conocer la voluntad buena y agradable de Dios en medio de nosotros. ¿Quieres conocer más de la voluntad de Dios? Vive en esta locura. Y te garantizo que realmente el Señor va a obrar en tu corazón. ¿Sí? Gracias por estar conectado en este tiempo. Y vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por esta locura que has puesto en medio de nosotros, Señor. De seguir tu palabra. De seguir íntegro, Señor, delante de ti. Señor, que nada de lo que nos diga el mundo nos afecte. Sino que seamos predicadores de esta locura, Señor. Predicadores de esta verdad, Señor. Que nuestra boca no se calle al hablar que somos cristianos, Señor. Que vivimos, Señor, por ti. Ayúdanos y fortalécenos en nuestras familias, Señor. Que las personas puedan ver a Cristo en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque estás con nosotros todo el tiempo. Gracias, Señor, te lo pedimos. Te pedimos que nos cuides y que nos fortalezcas, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor. Aún fortalece a los que estamos débiles todavía, Señor. Señor, fortalece nuestro corazón. Fortalece nuestra fe, Señor. Si alguna vez nos hemos escondido, Señor, por no hablar de tu palabra, Señor. Fortalécenos y danos valor para poder hablar tu palabra con de nuevo, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.